Están todos los locales cerrados, inclusive los comerciales y también las boleterías están cerradas. Aquí en la parte de plataforma me encuentro con que está totalmente desolada, no hay ninguna persona. Debido a que solamente, me dice un señor que carga las maletas en los colectivos, que solamente llegan los colectivos que después del horario de anoche han podido salir y llegar aquí a la terminal de San Juan. No hay colectivos que salen con destinos ya fijados como todos los días. Por lo tanto, la parte de terminal de colectivos, plataforma de salida, está totalmente abandonada. Aparece una playa de estacionamiento sin autos. Y aquí en la playa de estacionamiento de la terminal está prácticamente completa, pero me comenta el encargado que es gente que ha venido en la mañana en su auto y lo ha estacionado. O personas que han venido tres, cuatro en un automóvil y lo han dejado estacionado en la playa de la terminal. Este es el panorama a esta hora de la mañana. Volvemos enseguida, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Este es el panorama a esta hora de la mañana. Volvemos enseguida, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias.